La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, desmintió este miércoles que un sobrino de ella haya sido apresado por narcotráfico, como fue vinculado por algunos medios de la provincia fronteriza. La legisladora dijo que la intención fue perjudicarla a ella y a su familia. Asimismo, informó que sus abogados toman cartas en el asunto. Eso fue algo que yo no sé, nosotros no sabemos realmente ni cómo fue que planificaron esa acción. Y yo le digo a ustedes que ustedes mismos pueden investigar, pueden investigar todas esas situaciones. Cuando yo se le dio ahí, que yo vi esas redes, a mí hasta un mareo me dio. Y cuando llamé a Dajabón, el muchacho trabajando en una oficina que es agrónomo, ¿tú entiendes? Entonces yo no sé realmente, pero sí ustedes pueden investigar todo. Ahora nosotros no tenemos más nada que decir, sino que ya nuestros abogados están apoderados del caso. La senadora no dio a conocer el nombre de las personas que supuestamente quieren hacerle daño. Además, aseguró que por la placa del vehículo pueden conseguir información y determinar si ciertamente su sobrino estaba vinculado a casos de droga. Y ya está. Y ya está.